El Conquistador Hotel y Conferencia Center está situado en la ciudad de Guatemala, en Guatemala, a 190 metros de la estación de metro de Plaza de la República. Este establecimiento ofrece habitaciones con balcón y alberga una piscina al aire libre y un spa y centro de bienestar. Las habitaciones del Conquistador Hotel y Conferencia Center son amplias. Tienen suelo de madera y gozan de vistas a la ciudad. Algunas cuentan con televisión de pantalla plana y sofá. El establecimiento incluye un centro de fitness con cintas para correr, máquinas de spinning y pesas mixtas. Los huéspedes pueden participar en clases de aeróbic y disponen de duchas y una sauna. Se proporciona servicio de entrega de comestibles por un suplemento. El Café Jardín sirve especialidades locales a la parrilla en el jardín para el desayuno y el almuerzo. El bar El Refugio organiza actuaciones de música española en directo de miércoles a sábado. El hotel también alberga la discoteca Latinos Bar. El hotel está a 1,8 kilómetros del Museo Popol Vuh, a 2,6 kilómetros del Palacio Nacional de Guatemala y a 4,1 kilómetros del Museo Miraflores. El Aeropuerto Internacional Aurora se sitúa a 5,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.